¿Qué tal? Yo soy Michel Chahín y esto es la freinala de los números. El día de hoy nos alejamos de las políticas públicas y de todo el tema hacendario para entrar a otro tema que es fundamental en todas las economías del mundo, y es cómo se incorpora la gente al mercado laboral. Porque en cada época, lo mismo en la época feudal que en la época de la primera revolución industrial, la segunda, cuando empieza realmente el modernismo, siempre se le han requerido cosas diferentes, tanto a los ejecutivos como a los trabajadores. En el caso de la tercera revolución industrial, que es la que se da con el advenimiento del internet, que es la primera revolución industrial que ya no está asociada a una fuente energética, sino literalmente a nuestra capacidad de enlazarnos y conformar lo que es la aldea global, a partir de ahí empieza una revolución aceleradísima donde cada vez es más importante que cada miembro de una organización, cada trabajador, le dé valor agregado. Y esto es todavía más claro y más importante de cara a la cuarta revolución industrial, que es donde estamos comenzando con el Internet of Things, o también se le llama la economía del futuro, la economía 4.0, donde hay por lo menos cuatro tendencias muy claras que nos van a acompañar en los años por venir. La primera que es muy interesante es la de las XOs, que tiene que ver con Exceptionist Organizations. Generalmente son estas empresas de base tecnológica que gracias a sus avances han crecido exponencialmente, que ya dejaron muy atrás a la competencia y que ahora todos los días compiten conterías mismas. Y este es un caso muy interesante porque el amalgamiento entre capital humano y capital tecnológico es todo un reto. ¿Cuál va a ser la aportación de los administradores, de los managers, de los ejecutivos en empresas donde prácticamente toda la administración ya está sistematizada y se les exige que prácticamente a cada movimiento que haga, haya valor agregado para el negocio? Y algo similar sucede con otro fenómeno que se le ha dado a conocer como Limitless. Limitless que en inglés significa sin límites y que se refiere a todo este tema con el que nos hemos vuelto muy familiares que es el trabajo a distancia. Sin embargo, en este fenómeno no solo es el cambio tecnológico, sino también el cambio de expectativas, no por parte de la empresa, pero sí por parte de los trabajadores que cada vez valoran más su calidad de vida sobre los sacrificios que hacíamos en el siglo XX por tener una carrera corporativa donde fueras avanzando poco a poco en esa escalera burocrática. Y algo similar sucede con el tercer fenómeno que son las multidiversidades. Entonces, porque hace algunos años hablábamos de multidisciplinario porque tenemos que trabajar con gente que había estudiado cosas diferentes. Después hablábamos de internacional porque empezábamos a confluir profesionistas de diferentes países con el internet y la globalización. Empezamos a hablar de multicultural y ahora en una posmodernidad donde parte del reto es redefinirnos a nosotros mismos como individuos en un entorno donde cada vez tenemos más influencias y es más difícil encontrar este espacio para saber quiénes somos, ahora enfrentamos un tema donde al otro que tenemos enfrente, nuestro contraparte, ya no lo podemos ver y ya no lo podemos tratar en función de los supuestos que nosotros tenemos, sino que cada vez es mayor la tendencia para que cada quien sea tratado, visto, te le dirijas a él o a ella en función de cómo él mismo se identifique, lo cual va a reforzar valores muy importantes como la tolerancia y la empatía, que es ponerte en los zapatos del otro, pero también va a requerir todo un nuevo set de habilidades sociales para poder transitar en este tipo de organizaciones. Y finalmente tenemos el fenómeno de la desigualdad ética. Como una sociedad en plena posmodernidad, donde al mismo tiempo pedimos consumo masivo, estamos obsesionados con la imagen, pero también queremos cuidar el medio ambiente y queremos negocios sumamente éticos, donde se va a castigar y se va a premiar no solo a las empresas responsables, sino a las empresas con trabajadores responsables. Es todo un reto. Pero la economía es así apasionante y dinámica. El cambio es la única constante, porque así es la economía y así es la frailidad de los números. Yo soy Michel Chahín. Muchas gracias.